En tu fin de semana, la música se disfruta mejor cuando está mezclada. Oasis Rock and Pop Sessions Todos los sábados desde las 8 de la noche. Oasis Rock and Pop Sessions DJ Jan en Radio Oasis Rock and Pop ¡Suscríbete al canal! Oasis Rock and Pop But what I really want to know is I ain't gonna go my way And I got this I got to know I got this Gracias por ver el video. 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 Al menos sé que yo por ti amo, necesito distensión. Estar así despierto es un brillo de condenados. Como un efecto residual, yo siempre tomaré el desfío. Tus ojos nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos todos los dos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. Radio Oasis 100.1 FM, Rock and Pop. No seas tan cruel, no busques más pretextos. 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 Cuando seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. Ya no tens, ya no busques más pretextos. No seas tan cruel,iyorum,boat. Yo tu perro, siempre te esperaré Gracias por ver el video 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 En tus noches de sábado, las mejores mezclas en Oasis Mix Sessions Some boys kiss me, some boys hug me I think they're okay If they don't give me proper credit I just walk away They can beg and they can plead but they can't see the light Cause the boy with the cold hot cash is always Mr. I Cause we are living in a material world And I am a material girl You know that we are living in a material world And I am a material girl Some boys strong and some boys slow and that's alright with me If they can't raise my interest then I have to let them be Some boys try and some boys die But I don't let them play No way Only boys that save their pennies Make my rainy day Cause we are living in a material world And I am a material girl You know that we are living in a material girl And I am a material girl So we are living in a material world And I am a material girl Yo no tengo mucho dinero Tengo un autito coroza Ella se escurre por las calles montañosas Escapándose y dejándose atrapar Nos fuimos para el centro Tire el asiento para atrás A ver mi amor quisiera ver en carne viva Aquellas mierdas que toqué en la oscuridad Mi auto era una rana Salta volviendo luz Mi auto era una rana Salta volviendo luz Yo no soy el hombre de acero Yo soy un hombre de verdad Mis ojos de mi cara se salieron Y de boca me clavé en el huracán Casi llegando al mismo cielo Ella dejó de respirar Se desnudó entera en el asiento trasero Se sentó en mí y no dejó de cabalgar Mi auto era una rana Salta volviendo luz Mi auto era una rana Salta volviendo luz Oasis sábado Música 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 Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si serán los de amor Aquí no hay luces de serena Y algo en mí no sé si nada Y algo en mí no sé si nada Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y algo en mí no sé si nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oasis Rock & Pop 100.1 FM ¡Suscríbete! 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 de ti, te seguiré, llegué solo a esta luna, nada que puedo perder, me atreveré, cuento en paz o no, nada que puedo perder, me atreveré, cuento en paz o no, nada que puedo perder, me atreveré, cuento en paz o no, nada que puedo perder, me atreveré, cuento en paz o no, nada que puedo perder, me atreveré, cuento en paz o no, nada que puedo perder, me atreveré en paz o no, nada que puedo perder, me atreveré oh, how I want to be free, lady, oh, how I want to be free, oh, how I want to be free oh, how I want to be free, oh, how I want to be free oh, how I want to be free, 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 oh, how I want to be ¡Suscríbete! 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 A mí me volvió loca tu formarecer Tengo hindo en tu soledad Sus andollas en el barro de la mediocridad Bonito, bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, ya acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pese a que vivirá Si ya no le interesa, que seguirá Si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena a mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito, todo me parece 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 bonito Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que es esta Cuando se está bonito Que bonito que es esta Bonito, todo me parece bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.